A menudo me pregunto qué puede todo esto significar Si creo que hay algo detrás, ¿qué lectura podemos hacer? Parece que si hay que elegir, dejar en las manos responsabilidad Pudiendo escoger entre dos o tres, preferimos al más subnormal Nada ocurre por casualidad, no puede un retrasado mental Estar al frente de todo Quizás el chiste es demasiado avanzado Quizás me he perdido la parte mejor No tengo claro que hayamos perdido Ninguna ocasión que viniera servida en bandeja de flacar No tengo claro que haya diferencias Ninguna oportunidad de ofrecer una bandeja de flacar ¿Qué tipo de evento dará? Comienza el verdadero horror Tendremos alguna clara señal Alguna sucesión de acontecimientos Será una suave brisa nuclear Que nos dejará en los huesos Oh, una bacteria que se expandirá Y contagiará sin darnos cuenta Perderemos el tiempo intentando curar Invirtiendo millones en pastillas Que no salven a nadie El día de las dos saldremos a la calle Por una buena causa Que no depende en absoluto de nosotros No tengo claro Que hayamos perdido Ninguna ocasión que viniera servida en bandeja de flacar No tengo claro Que haya diferencias Ninguna oportunidad me ofrecieron en bandeja de flacar бесelos a mi Quizás el chiste es demasiado avanzado Quizás me he perdido la parte mejor No tengo claro que hayamos perdido Ninguna ocasión que viniera servida en bandeja de plata No tengo claro que haya diferencias Ninguna oportunidad me ofrendieron en bandeja de plata En bandeja de plata Gracias por ver el video